¿Qué ha sido que va a ser la gubernatura? Evidentemente, y por supuesto la gubernatura de Fuenca. ¿Usted ve unidad aquí en el estado de Fuenca? Sí. ¿Cuántas las divisiones que se dieron? Sí, no son divisiones, digamos que son algunos reclamos que algunos compañeros pueden hacer y además nuestro movimiento es plural, abierto, pero aquí hubo encuestas y además hubo mucho trabajo de diálogo. Entonces, estamos contentos con cómo quedaron las candidaturas y todos los demás compañeros van a ser incorporados siempre. ¿Qué le parece a la propuesta de cualquier pueblo que criticó, por ejemplo, a la obra del mismo presidente de Los Ángeles, que no había ya si él que llegara a los niños, que no había razón, que no había razón, que no había razón, que no había razón, que no había razón. Pues nosotros, ustedes saben que nuestro proyecto siempre es destinar los recursos del pueblo de México al pueblo. Y el pueblo está con nosotros. ¿Qué le parece la propuesta de Alejandro Rufi I? Que le van a agudar a dos millones de votos para esta elección de los años de junio. Pues aquí hay mucha aceptación a nuestro movimiento. En general, en todo el país hay, yo les diría hasta orgullo, hay orgullo por lo que está viviendo México, por este momento histórico. Y la gente no quiere que termine, no quiere regresar al pasado. Hay partidos como partidos locales que están impulsando a presuntos modificados con el crimen organizado por el huachisco. Incluso ya hay denuncias, no hay investigaciones. ¿Qué opinión le merece? Nosotros, a ver, nosotros todos los candidatos y candidatas que tenemos pasan por un filtro en donde le preguntamos tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana si es que hay algún tema vinculado con algún tipo de violencia. Si hay algo, entonces se retiran esos candidatos. Eso deberían hacer todos los partidos. ¿El reporte que tiene se le ha detectado a que a Morena se intentó inmiscuir? No, no, no hemos tenido ninguna explicación. ¿Hay garantía que Morena no se ha registrado en este programa? Hay garantía de que todo lo que nosotros, nuestros candidatos, son filtrados por si tienen alguna carpeta de investigación en la Fiscalía o si hay alguna suposición por parte de la Secretaría. Candidata, por otra parte, el tema de la unidad, candidata, lo que pasa es que hay militantes que mencionan que Nacho Mier no está haciendo campaña. Todos están haciendo campaña.